Arcángel ha reaccionado a la tiraera que le ha lanzado a Anuel, la de Arca es chota, y ha dicho lo siguiente, ¿cuántas veces se puede acabar con la vida de un muerto? Dando a entender que Arcángel ya acabó con Anuel con la primera tiraera, incluso con la segunda ya lo enterró, tal y como dijo en redes sociales. También ha dicho, sigo diciendo que no tienes amigos reales, que tienes cheerleaders, la misma basura de delivery, la misma velocidad todo el tiempo, cero actitud, no existe algo que me motive. Brother, tú das vergüenza, haber sido de tus inspiraciones para mí no es un halago, pero para tu mala suerte Anastasio está de vacaciones por el mundo terrenal y quiere seguir dándote contra el piso. Voy para el estudio. Esto confirma una tercera tiraera por parte de Arcángel a Anuel AA. Yo personalmente no sé qué más se van a decir. También ha dicho, Anuel, me presto para escribir en mi contra. Créeme que yo tengo los verdaderos venenos míos y te apuesto a que como quiera te quedarás corto. Esto es lo que está pasando en la última hora entre Anuel y Arcángel. Entre Arcángel y Anuel. Ya van por el round 2. Yo quiero preguntarte para ti. ¿Quién ha ganado el primer round? ¿Quién ha ganado el segundo? ¿Y qué expectativas tienes del tercero? Porque aparentemente esta gente se va a seguir tirando. Van a sacar más sagas que Fast and Furious. ¿Qué piensas y qué opinas? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte. Y por supuesto seguirnos por Instagram porque ahí te mantengo al día de todo lo que está pasando en el género urbano. Gracias por haber llegado aquí una vez más. Te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias.